Bienvenidos al canal de piezas. Os quería hoy hablar del electroventilador. Este en concreto es el modelo de tres pines. Estos suelen fallar bastante, bueno bastante porque ya tienen también sus años, es cierto, pero fallan. Fallan más que los modelos anteriores que eran de cuatro pines. Este en concreto es de un E46, modelo el 3010. También el E38, serie 7, el E39, serie 5 y el X5 E53 llevaban similares. No son iguales, pero son similares. Llevan tres pines. ¿Por qué os hago este vídeo? Bueno, pues para deciros, vamos, el otro día vi cómo le ponían un electroventilador que habían cogido de segunda mano. Para comprobarlo si funcionaba, se les ocurrió ponerlo directo a una batería para comprobarlo. ¿De acuerdo? Mira, este lleva aquí tres pines. Uno, dos y tres. Aquí veis los tres pines. Bueno, ¿qué ocurrió? Pues que se cargaron en electroventilador. ¿De acuerdo? Con los de cuatro pines no había ese problema. Se colectaba con la batería y se le miraban porque esos llevan tres marchas. Pero los que llevan tres pines, estos llevan la electrónica dentro. Entonces no puede. Son muy sensibles. Y si le metes directo a la batería, vamos, telecargas. Ya no te sirve. De acuerdo, te cargas el sensor que lleva dentro y ya no sirve para tirar. ¿Entiendes? Porque tiene muy mala reparación. Además, este electroventilador. Por eso, más que nada, hacía este vídeo, bueno, pues para que vierais cómo se comprueba. Se conecta, pues el conector del coche se suelta el el electroventilador que lleva el coche y lo conectáis. ¿De acuerdo? Y arrancáis el motor, ponéis el aire acondicionado y antes de dos minutos tiene que saltar. Si tarda más, es que algo pasa. Bueno, pues ahí tenéis el vídeo. Si os ha gustado podéis dar un like y bueno, podéis suscribiros al canal y activar la campanita porque, bueno, voy a empezar a hacer más vídeos. Llevaba ya bastante tiempo sin atender, digamos, este canal de mecánica y me pareció importante viendo el otro día cómo se cargaban un electroventilador de segunda mano y que había costado, había pagado creo que 100 euros por él. Pues vamos, y es por desconocimiento. ¿De acuerdo? No sólo de particulares. Hay incluso algún taller pues que tampoco lo conoce y hacerlo como prueba con otros con otros 20 electroventiladores. Si no ha habido problemas, pues bueno, pero con este no. ¿De acuerdo? Así que bueno, como os digo, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para que os avise cuando suba un vídeo. Y bueno, espero que os sea de utilidad. ¿De acuerdo? Y muchas gracias por seguir mi canal.